Terminó, digamos, por lo menos lo que es burocráticamente el conflicto que estábamos teniendo nuestro sector, que es el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, con la Secretaría de Bosque, es decir, con el gobierno, por unos incumplimientos de salariales que se habían dado con respecto a las negociaciones colectivas del año 2019. Cabe recordar que lo que ayer se acordó es que esto viene de otro acuerdo que también se había hecho por lo mismo, por la misma deuda, digamos, acumulada del 2019, en marzo de este año, habíamos acordado que se iba a pagar la parte no cumplida de las negociaciones colectivas en tres cuotas a partir de abril de este año. Se pagó una sola y las restantes, bueno, estuvimos esperándolas y por lo que nosotros volvimos a plantearlo, a manifestarnos y a suscitar de nuevo, en realidad se suscita por sí el conflicto con la Secretaría de Bosque. Paro de por medio, medidas de fuerza, manifestaciones, llegamos a una conciliación obligatoria que dicta la Secretaría de Trabajo, por lo que nosotros acatamos, y bueno, ayer fue la segunda y última audiencia en la Secretaría de Trabajo de Rawson, entre la Secretaría General del Consejo Directivo Provincial de ATE y el gobierno que se compromete a pagar las dos cuotas restantes, el 20 de este mes, la segunda y la tercera en dos veces durante el mes de diciembre. El 14 y el 29 ya estaría saldado. Obviamente esto nosotros lo tomamos por una realidad que ya viene sucediendo, lo tomamos con pinza porque hay que ver para creer, como dice el dicho. Así que hasta tanto, nosotros vamos a considerar que hasta que en cada cuenta de cada agente esté depositado esa parte que corresponde a los salarios no cumplidos del 2019, ahí vamos a dar por hecho y cumplido el acuerdo por parte del gobierno. ¿Por lo pronto se levantan las medidas de fuerza que estaban desarrollando? Con la medida de fuerza, perdón, con la conciliación obligatoria, la medida de fuerza ya se tiene que levantar. Y con este acuerdo que ayer se llegó, efectivamente las medidas de fuerza se levantaron, por lo tanto todas las brigadas del Servicio Provincial de Nuevo del Fuego ya están en apresto y en condiciones, por lo menos en lo gremial, para atender cualquier eventualidad de algún incendio. Así que está garantizado esa posibilidad de alguna circunstancia que sea. Exactamente. Si bien hay que tener en cuenta esta situación de pandemia y de resguardo que tenemos que tener, las guardias que se están haciendo en cada brigada son reducidas, no obstante la gente, bueno, una que tiene que estar recluidos en sus casas, y en este caso nosotros en apresto por cualquier condición que requiera nuestros servicios. Y bueno, si los incendios o las circunstancias lo ameritan y se transforma en un ataque ampliado, digamos, con otras brigadas y otros servicios, y hay que extremar los cuidados y los contactos y demás. ¡Gracias!